Gauchito de alma inocente, elegido del señor Aquí te digo presente, la mano en el corazón Por la sangre derramada, rebosante de perdón Por tu pueblo, por tu gente, intercedes ante Dios Por los que angustiados lloran, sufriendo persecución Los enfermos desvalidos, hoy piden tu protección Todos los necesitados, por esos niños sin pan Y los que están distanciados, buscando felicidad Oh Gaucho Gil milagroso, venerado de corrientes Somos tus hijos creyentes que hoy venimos a cantar Y al pie de tu gran altar te pedimos en oración Somos tus fieles peregrinos, derramanos bendición Por toda esta plegaria, Gauchito Curuzo Gil Con la pasión en el alma, pido intercedas por mí Haz que descienda el milagro, que imploro con fervor Ante tu cruz soy postrado, por esa humilde oración Por los que angustiados lloran, sufriendo persecución Los enfermos desvalidos, hoy piden tu protección Todos los necesitados, por esos niños sin pan Y los que están distanciados, buscando felicidad En su nombre, con fervor